Daniel, Rosario, puede llegar a ser la última. Si los dos contestan bien o mal, el juego está terminado. Daniel gana 3 millones de pesos. El aliento para Daniel, para Rosario. La pregunta, Evangelina Anderson. Gracias. Bueno, vamos con moda. Les voy a mostrar mi vestido. Brillante, cortito. Pero la pregunta es acerca del escote. ¿Con qué nombre se conoce a este escote que tiene como una cierta caída? ¿Llegan a ver? Sí, perfecto. Y las opciones son. A, griego. B, bandeja. C, lágrima. D, buche. Repito. A, griego. B, bandeja. C, lágrima. D, buche. ¿Lo tenés, Daniel? Espero que sí, Guido. ¿Lo tenés, Rosario? Creo que sí. Si los dos contestan bien... Bueno, Daniel, vos ganaste 3 millones de pesos. Si los dos contestan mal... 3 millones de pesos. Daniel, serás abrazado... ...por tu familia. ¿Está tu hermana? Mi hermana, Nelly. Y mi ahijada Allison, que fue quien me anotó. ¿Vos sos re de esa gente que la ponen como padrino? No, no, ella me eligió en la panza, Guido. Ella me eligió en mí, antes de nacer. Ah, ¿sí? ¿Tanto? Sí. Ella me anotó. Ella es el sol de la casa y mí, obviamente. Ella ya te adoptó. Sí. Sí, eso sentís. Sí, sí. Soy su segundo padre. Qué lindo, ¿eh? Lo que decís. Sí. Muy lindo. ¿O Rosario puede achicar esta diferencia? Daniel, Rosario, Rosario. Daniel, la pregunta de Evangelina Anderson. ¡Den vuelta! Bueno, bueno. Contestan distinto. Así es. La D es buche, la A es griego. Y hay una respuesta correcta. O sea, si Rosario contestó bien, achicó el juego. Ahora, si Daniel es el que tiene la correcta, ganó con creces. Este escote que lleva mi vestido se llama... ¡Apa! Se llama buche y es la D. ¡Daniel! ¡Pero qué ganador! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Miren filmes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Ah! Los millones son para ayudar a su mamá. ¡Ah! ¡Mirá que está acá! A su mamá Marcela. Está con su hermana Nelly. Y está con su ahijada. ¡Alison! ¡Alison! ¡Es de ella! ¡Gracias! 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 ¡Tú bien! ¡Un gusto! ¡Norma! ¡Sí! ¡Facu! ¡Muy bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para TNT! ¡Que gustamos! ¡Para José Pepe Chatruc! ¡Para Evangelina Anderson! ¡Para el señor Pablo Masay! ¡Gracias hermano! ¡Muchísimas gracias Nacho Otero! ¡Nuestro invitado esta noche! ¡Increíble boludo! ¡Volvés mañana! ¡Ya tenés llave todo! ¡Vuelvo hermano! ¡Vuelvo! ¡Chau hasta mañana! ¡Hasta mañana!